En el año 2013, su historial delictual impactó a todo Chile. José Miguel Roa Chávez era declarado culpable de más de 20 delitos de connotación sexual y se hizo tristemente célebre por quedarse con la ropa interior de sus víctimas. Pero desde el 2018 y tras cumplir 10 años de cárcel, se encontraba con libertad condicional, la que terminó abruptamente tras ser detenido por sustracción de menores. Debió recibir un beneficio carcelario José Miguel Roa, experto, se entrega en su opinión en el siguiente informe. Bueno, primero es un perfil en el cual hay perversión. Que le pase mi ropa interior y le dije, pero ¿cómo se te ocurre? Yo creo que esto me ha tenido en interlocación con un niño chico. Se pudo determinar la participación del imputado a la sustracción de la menor. Fue detenido en 2012 por al menos 5 delitos de abuso sexual y 16 robos con violencia. En ese entonces fue capturado en su casa, donde la policía encontró cerca de 500 prendas de ropa interior femenina. En el juicio, de hecho, confesó su adicción por este tipo de prendas, las que admitió las robaba incluso a familiares. Por este motivo, es que José Miguel Roa Chávez es conocido como el psicópata de los calzones. En la ciudad de Los Ángeles, región del Bío Bío, existe inquietud en los vecinos. Es que una noticia levantó las alertas y generó aprensiones en la comunidad, sobre todo en padres y madres. Es que el pasado miércoles 29 de mayo, un hombre intentó secuestrar a una niña de 12 años. Todo esto en una céntrica calle de la comuna. Tras una serie de diligencias, lograron dar con la identidad del sujeto. Sí, nuevamente se trataba de José Miguel Roa Chávez. Bueno, se pidió una orden de detención a instancias de este fiscal, tras realizar una investigación en relación a la sustracción de una menor. A consecuencia de diligencias, efectuada por la Policía de Investigaciones, especialmente por la VIPE de Los Ángeles, se pudo determinar la participación del imputado a la sustracción de la menor. En total, eran 36 casos de mujeres, incluidas menores de edad, que denunciaban haber sido víctimas de roa entre abril de 2011 y enero de 2012. El 7 de octubre de 2013 concluyó el juicio en su contra. El tribunal lo declaró culpable de 26 delitos y lo condenó a 19 años de cárcel, 11 años por los robos con intimidación y otros 7 por ataques sexuales. Sin embargo, en enero de 2014, tras cumplir solo tres meses en prisión, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de nulidad y rebajó la condena de 19 a 10 años de cárcel, tomando en cuenta, entre otras materias, aspectos de salud mental de roa. En 2018, cuando llevaba solo seis años de pena cumplida, obtuvo el beneficio de libertad condicional. Hoy es acusado del secuestro de una menor de edad. Cuando hablamos de alguien perverso, es alguien peligroso. Por lo tanto, es poco probable que haya una buena reincidencia, sobre todo cuando los casos son reiterados. Es un perfil altamente peligroso, criminalmente, eso quiere decir que va a dañar a personas. Según expertos, la posibilidad de reincidencia en este perfil delictual es alta. Como se explica, que haya obtenido un importante beneficio carcelario, que le permitió volver a las calles. ¿Por qué se entrega una rebaja en la condena cuando hay alta probabilidad de reincidencia? Esas son resoluciones que toma la Corte de Apelaciones, y en este caso con indicaciones que da Gendarmería, son decisiones a las cuales el Ministerio Público no tiene, digamos, participación. Pero la historia pudo haber tenido un final distinto. Es que la menor, retenida por Roa, pudo huir al advertir el peligro inminente. Era la tarde del 29 de mayo y la preadolescente de 12 años caminaba con destino a su casa. En ese momento, Roa detuvo su vehículo y la llamó por su nombre. El hombre le dijo que era un amigo de su madre y que debía llevarla a su hogar. La escolar subió al vehículo, pero poco después se dio cuenta que el supuesto amigo de su mamá había tomado una ruta desconocida. En ese minuto, dejó de creerle y afortunadamente pudo arrancar. Que va a priorizar deseos más en la línea hedonista, o sea, más deseos más narcisistas, respecto de, en este caso, como son delitos sexuales y también, ¿no es cierto?, de versatilidad criminal, de dañar la propiedad, pero sobre todo dañar a las personas. En esta oportunidad se le forman el SOH por haber cometido una frustración de menores. Por esta denuncia, José Miguel Roa Chávez, de 34 años, fue detenido. En la investigación, detectives encontraron elementos con los que el imputado cambió la apariencia del vehículo y además consiguieron su declaración. En ella, reconocía haber trasladado a la menor de edad. No es la primera vez que ocurre esto acá en el sector. Y a tiempo atrás ya había pasado algo con una niña semejante. Y malo, malo que la justicia estuve así, está habiendo tantas pruebas de este tipo, que igual supe que estuvo detenido y malo. Yo lo encuentro muy malo que esta persona ante suelta, porque ya cometió muchos errores y ahora, de nuevo, entonces no es normal que una persona sea ante suelta por el mundo, porque en cada parte va a andar haciendo daño. José Miguel Roa Chávez fue formalizado por el delito de sustracción de menores. El tribunal decretó su prisión preventiva y un plazo de tres meses para la investigación. Ahora arriesga una pena que va de presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo, es decir, de 10 y un día a 20 años de cárcel. Y sus víctimas esperan que esta vez sea sin beneficios. Y sin resultados, concluyó este domingo la búsqueda del excursionista, que cumplió hoy cuatro días desaparecido en el Parque Nacional Villarrica. Las malas condiciones meteorológicas y la gran acumulación de nieve en esa zona han dificultado el trabajo de rastreo de los equipos, mientras sus familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. Bajo estas condiciones e intensas nevadas se ha desarrollado la búsqueda de Claudio Moreno en el Parque Nacional Villarrica, en la región de la Araucanía. Está complicado el tiempo, no acompañan la búsqueda. La zona del bosque es donde estamos focalizando la búsqueda. Está con mucha nieve, más de un metro, un metro de 20 de nieve en algunas zonas, lo que complica el caminar, el desplazarse y, por supuesto, la operación de rescate. La ruta, digamos, presentó caídas de árboles. Tenemos gran cantidad de nieve acumulada en las partes más altas y las patrullas también se han encontrado con senderos que se van cerrando, se van, digamos, entorpeciendo un libre traslado. El excursionista de 46 años practicaba snowboard junto a dos amigos el pasado miércoles, cuando en medio del descenso del volcán se le perdió el rastro. Claudio siguió hacia abajo de largo y ahí perdió el contacto, a contar de las 10 y media de la mañana. Y después ya se comunicaron a través del teléfono hasta que quedó sin batería y ya no se pudo comunicar, eso fue alrededor de las 6. Ya incomunicado de sus amigos, esa misma jornada, Claudio, ingeniero en prevención de riesgos, fue visto posteriormente por una mujer que paseaba a sus perros. Este antecedente ha permitido focalizar el operativo, mientras se espera un informe de la compañía telefónica para saber el lugar preciso de su última llamada. Se tomó contacto con ella y entregó algunos datos bastante importantes que son los que se utilizaron el día de hoy para diseñar las rutas de búsqueda de los equipos de rescate. Desde entonces, decenas de personas y entidades participan de la búsqueda día a día y la Reserva Nacional se mantiene cerrada al público general para facilitar el trabajo y el desplazamiento de los equipos que recorren la zona. Ya comenzamos la búsqueda del faldeo del Boscan Villarrica donde en coordinación, cierto, de lo que estableció CONAF en conjunto con el GOPE, GOPE va a venir del centro de esquí hacia San Juan, cierto, Correntoso y nosotros desde San Juan Correntoso hacia arriba a un sector de, a un punto de interés que se estableció para la búsqueda hoy día. Pese al amplio despliegue de rescatistas, la jornada de rastreo terminó este domingo sin resultados y Claudio Moreno sigue por ahora inubicable. Las inclemencias del tiempo y la gran cantidad de nieve acumulada han dificultado nuevamente los trabajos. Nos encontramos en el Parque Nacional Villarrica donde se han cubierto todos los senderos y sanfones conocidos por parte de personal de emergencia, personal GOPE, ejército y guías experimentados que de forma particular nos han colaborado en su búsqueda. Acumulado llevamos casi cerca de dos metros de nieve, lo que imposibilita el transcurso normal de vehículos y se producen grandes atochamientos en el Parque Nacional. El día de ayer vimos graves atochamientos y graves situaciones de riesgo de las personas que pese al llamado a no ir al Parque Nacional Villarrica fueron de igual forma. Cuatro días han transcurrido ya de su desaparición, sin embargo familiares y amigos de Claudio confían en que su vasta experiencia lo mantenga a salvo mientras Carabineros comprometió que el operativo de rescate continuará durante la semana. Tiene un estado físico que claramente lo va a acompañar a resistir estas condiciones tan duras que hemos vivido estos días y él conoce la montaña, conoce el deporte y confiamos en sus conocimientos de sobrevivencia. Bueno, siempre ha hecho deporte y él andaba con toda la implementación adecuada para subir a la nieve, así que en eso nosotros estamos confiados. Además, él es ingeniero en prevención de riesgo, entonces algo de saber, de poder protegerse en este evento. Manifestarle a los familiares que no vamos a descansar hasta encontrar a Claudio con vida. Día a día vamos a seguir realizando este rastreo por el Parque Nacional hasta dar con su parada. Este lunes se sumarán a la búsqueda bomberos expertos de Santiago y Puerto Montt, mientras el Parque Nacional Villarrica se mantendrá cerrado al público general a fin de facilitar las labores de rastreo de este deportista cuyo paradero es aún desconocido.